Una burla para los hinchas, para los audicionados de fútbol, porque cómo va a estar pagando desde la entrada, para ver a los jugadores nomás en la cancha parados, completamente es una burla. Pienes a ver los orientes, mire usted, con lo que me encuentro. La verdad que fue un desastre, le cuento. Nosotros venimos de Santa Cruz justamente para ver a nuestro equipo que es oriente, para que no sea así para la gente, así no es, no se juega con la gente de esa forma. Cómo pueden tener compromiso a ver. Estamos pagando 50 pesos por la entrada ahora, tenemos que ir a recoger también, de nuevo, otra pérdida de tiempo. Si bien lo llaman, son profesionales, deberían acatar su trabajo como cualquier profesional de medio, como ustedes los periodistas acatan igual en paro, igual siguen trabajando, entonces, para mí los jugadores que están haciendo eso, me parece que solo son unos jugadores de barrio, que solo buscan el dinero, nada más. Están cortando que los equipos se cobren fondos para pagarlos a través de las hinchadas, más que todo, yo creo por la gente que viene a ver, por el esfuerzo que hace para poder acercarse al estadio y poder ver a sus equipos. Hay gente que está haciendo esfuerzo por venir a apoyar al equipo, y más aún cuando son equipos que están formándose o que están queriendo salir de una crisis, el caso del Independiente y el caso del Oriente Petrolero. Habría que apoyar el juego en todo caso y no al contrario. Lógico, tenemos que pensar en Inde, Inde Sucre, nosotros venimos, dejamos todo para hacer, si no, ¿cómo vamos a apoyar? ¿Qué le diría a David Paniago de Fábio? Que se vaya a su casa, que deje de joder. Entonces, no, tiene que mejorar eso. ¿En vano en la vez? Sí, no, decepción, mira cuánta gente es decepcionada, y en el siguiente yo creo que más vacío va a estar. Frustados con esta situación, esperamos ver el fútbol, y lamentable la decisión de la Fábio, que tiene que defender el fútbol, que tiene que defender el deporte, y no matar al fútbol. Tienen que ser jugadores en la vida activa y no los viejos dirigentes que buscan otro tipo de interés. Decepcionados, ¿no? Hemos venido ilusionados a ver el debut de nuestro equipo, y bueno, una pena que estemos como en la política, ¿no? Tanto en el fútbol, es una vergüenza a los equipos, no hay seriedad, no hay profesionalismo, no sé qué va a pasar de aquí en adelante. Esperemos que se solucione pronto, porque, bueno, Sucre quiere fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que se ha visto hoy en día? Suspenderse el partido a nivel nacional. Creo que los equipos se ponen de acuerdo y luego no quieren jugar, ¿y quiénes son los que pagan? Nosotros pagamos nuestras entradas. ¿Y ahora quién nos devuelve todo esto? ¿Qué les dice a los dirigentes de favor que propicien todo esto? Una vergüenza, eso es lo que es. Decepción, pero de favor, hay que cribillarse a esos malientes, son ladrones del fútbol boliviano. Molesto, cabreado, enflautado, no es posible que este señor de David Paneoga maneje todo el fútbol boliviano, juegue con la ilusión de todos los deportistas. Tiene que haber proceso contra este señor, tiene que desaparecer favor, porque no es posible que este señor ande viviendo de los jugadores sin trabajar honestamente y conscientemente. Para mí tiene que desaparecer favor y lo más pronto posible. ¡Fuera favor! ¡Fuera favor! ¡Fuera favor! ¡Fuera favor! ¡Fuera favor! ¡Panamos las putas! ¡Paníamos, ¡paneantes! ¡Fuera favor! ¡Fuera favor! ¡Fuera favor! Gracias.